De Codera hemos hablado largo y tendido tiempo atrás y siempre hemos dicho a pesar de los importantes rebotes que a veces se producen del 30 al 50 por ciento que es un valor clarísimamente bajista que en realidad sólo hay que mirar el canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde 2015 y veremos que hacen cuando se producen fuertes rebotes fases de reacción dentro de la tendencia bajista de fondo o primaria. Llegados a este punto y si bien es cierto que la tenemos en caída libre absoluta marcando casi mínimos históricos a diario se puede decir que la zona de los 0.44 0.45 es a priori un nivel de soporte importante porque sería justo la base del canal bajista de medio y largo plazo. Así que dentro de que es un valor muy bajista si hay un nivel en el que intentarlo al alza para trading sería justo esta zona la zona de los 0.44 0.45 que por definición es la base del canal. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.